Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esta chiquilla por mi ventana porque yo llevo todo el día sufriendo ya que la quiero con todo el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada hay que no sea de esa chiquilla y de su mirada y yo la miro y ella no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada ese silencio que me describe me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento y yo la miro y ella no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada pero sus dos ojos negros se me clavan como espada y yo la quiero como el sol a la mañana como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero como los rayos de luz a mi ventana chiquilla a mi ventana y y y y y y y y ¡Gracias!